No se diga más, no se diga más, por Top Latina. Diseño e implementación de políticas públicas. Bienvenido a No se diga más, Richard. Muchas gracias, Karina, y buenas tardes a todos los oyentes de este prestigioso programa. Primera vez que vengo acá. Y también saludos para todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas. Richard, estamos en un momento en el que siempre es importante hablar con un economista. Aunque uno pueda terminar deprimido, ¿no? Bueno, después de hablar con un economista, pero la idea es que sean ustedes quienes nos ayuden a entender un poco mejor la situación de los precios de los productos, del tema de la inflación, y que sea un economista, no necesariamente un político, porque cada político le pone su matiz dependiendo de la organización a la que pertenece. Entonces, en todo caso, ¿nos podrías hacer un balance general de lo que está ocurriendo en la economía dominicana en este momento? Claro que sí. Empezamos con que el país está creciendo alrededor del 5.5%, que es el promedio, digamos, esperado tradicionalmente para la República Dominicana. La inflación está un poco más alta de lo que acostumbramos. De 2013 a 2019 estuvo en alrededor del 2.7% por año. Y ahora está en 9.4%, o sea que está bastante elevada. A nivel del mercado de trabajo, los datos indican que el mercado se ha ido recuperando, aunque todavía faltan creo que 8.000, 10.000 empleos para recuperar los niveles previos a la pandemia. Y a nivel de mercado cambiario, es decir, de la tasa de cambio, hemos visto que el dólar ha ido bajando de precios, o sea que el peso se ha fortalecido. Y eso se explica, entre otras cosas, por la cantidad de dólares que ha estado entrando a la economía vía inversión extranjera directa, vía remesas y vía turismo. Ahora, eso es un dato importante en varios sentidos, el tema del fortalecimiento del peso versus el dólar. Y es porque eso no termina siendo, entiendo que es algo que beneficia a la economía en general, al dominicano, pero eso no termina perjudicando de alguna forma a quienes tienen inversión extranjera en el país, porque no es lo mismo dividir o multiplicar por o entre 57 que 52. Claro, eso depende de quién, digamos, esté viendo el tipo de cambio apreciándose. ¿De qué lado estás? Claro, para los consumidores es buena noticia, entre otras cosas porque los bienes importados, cuando se cambian esos precios en dólares a pesos, hay que buscar menos pesos para comprar esos dólares. Por lo tanto, ahí, digamos, se mitiga un poco el nivel inflacionario que estamos viendo en República Dominicana. Sin embargo, para los exportadores pasa lo opuesto. A los exportadores no les conviene eso. A los importadores les conviene, pero a los exportadores no les conviene. Aquellos que tienen inversiones en República Dominicana y esas inversiones ganan retornos o pagan dividendos en pesos, si la quieren cambiar a dólares, pues les conviene. ¿Por qué? Porque cuando las cambian tienen que utilizar menos pesos para comprar los dólares. O sea, que los pesos les rinden más en dólares. Sector construcción, que está dolarizado en cuanto a precios, un apartamento, un local comercial que se vende en planos, está dolarizado, pues entiendo que no le va a convenir. ¿Por qué? Porque si estaba pensando vender un apartamento, por decir, un monto en 100 mil dólares, ya no son 100 mil dólares por 55 por 56, sino 100 mil dólares por 53. Pero en todo caso es algo positivo para el consumidor, que somos la mayoría de los que en este momento padecemos de alguna forma lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico. Claro, siempre y cuando esos precios, esa reducción del impacto del dólar, se traduzca en los precios finales para los consumidores. Hay un momento en el que se ha pensado y se ha quedado en el pensar dominicano que si el dólar sube o baja es hasta cierto punto por políticas estatales. O sea, que el gobierno, si lo hace bien, el dólar baja. Si lo hace mal, el dólar sube. Incluso, se han llevado campañas electorales en base a la tasa del dólar en la historia de la República Dominicana. En este caso, ¿la disminución del valor del dólar se ha dado por buenas prácticas gubernamentales en la República Dominicana o es un fenómeno internacional? Eso no es un fenómeno internacional. Sucede que República Dominicana en 2020 tuvo un dólar que aumentó bastante y aumentó bastante, llegó hasta 58 y medio, porque el país se cerró. O sea, aquí no entraron dólares durante alrededor de cuatro o cinco meses, por los mismos efectos de la pandemia. Luego de esto, la situación ha ido normalizando, sintiendo que ha habido una reversión, digamos una corrección del precio del dólar en República Dominicana. Y ahora, con la política de aumento de tasa de política monetaria, valga la redundancia que tiene el Banco Central, obviamente eso genera un atractivo para que inversionistas de fuera traigan sus dólares aquí, dado el diferencial de tasa que pueda haber. Es decir, si las inversiones son más rentables, dejarlas en pesos dominicanos, porque la tasa de interés está subiendo, versus dejarlas en dólares en Estados Unidos y otros países, pues entonces, como la tasa de los pesos dominicanos, la inversión en pesos dominicanos está subiendo, quizá les salga más rentable a los inversionistas traer los dólares para acá. Y eso es lo que está, entre otras cosas, aumentando el flujo de dólares que tenemos. O sea, que no tiene nada que ver el hecho, por ejemplo, de que también el dólar se ha depreciado frente al euro, frente al yen, bueno, ya no al yen, frente a la moneda asiática, la principal, frente a la moneda rusa, que se esté exigiendo que se compre productos derivados del petróleo en la moneda rusa y no en el dólar. Porque lo que pasa es que yo he estado viendo que a nivel internacional algo parecido ha estado ocurriendo. Sí. Lo que sucede, por ejemplo, con el caso del euro es que el Banco Central de Estados Unidos, llamada Reserva Federal, ha estado aumentando las tasas de interés de política, o la tasa de interés de política. Y, por lo tanto, eso hace que muchos capitales se queden en Estados Unidos previendo que va a aumentar la tasa de interés allá. O sea, Europa no ha hecho eso. El Banco Central Europeo está más rezagado en esa parte. República Dominicana inició primero, que es el Banco Central americano. Por lo tanto, hay un diferencial de tasa que beneficia a los inversionistas que ponen su dinero en República Dominicana. Obviamente, esa es una razón. Otra razón es que aquí las remesas están llegando de manera acelerada. Otra razón también es que el Banco Central, prudentemente, vino a acumular reservas desde el final o mediado de 2020 hasta la fecha. Y eso le ha dado un colchón bastante fuerte al país para mantener un tipo de cambio, digamos, relativamente estable y ahora apreciándose. Richard, a ver, esto tiene que ver con medidas del gobierno. Hay una preocupación en este momento con el tema del subsidio a los combustibles. Luis, ¿a qué me refiero? Durante todo este año, el gobierno ha estado subsidiando el precio internacional del combustible para que los precios de los combustibles localmente no excedan, o sea, que se mantengan absolutamente estables, o sea, sin ningún tipo de variación fijos. Eso ha representado una gran cantidad de dinero. Se dice que a final de este año podría estar superando los 50 mil millones de pesos. Pero también ha ido bajando el precio internacional del crudo. Que es la referencia que se usa para modificar o no los precios locales. Como han estado bajando, hay personas que dicen, bueno, entonces ahora debería bajar el precio de los combustibles en República Dominicana. ¿Eso es así? ¿O por el contrario ese precio se va a mantener mientras no se logren recuperar esos 50 mil millones de pesos que se han destinado para el subsidio? Esa es una pregunta que creo que solamente el gobierno, el presidente, el ministro de Hacienda y el presidente de la refinería dominicana de petróleo pueden responder. Pero es cierto lo que usted dice. O sea, el petróleo ya ha ido bajando. El presidente en su discurso de marzo mencionaba que mientras el petróleo de Texas, el WTI, que es el de referencia acá, estuviese entre 85 dólares por barril y 115, se iban a mantener fijos los precios. Y el gobierno iba a asumir el subsidio, el monto que fuese. El petróleo ha estado ya cerca de los 90. A veces cae con 88 dólares por barril, ahora está en 92, 93. Pero hay otro componente de ese precio de los combustibles en Dominicana que estamos a veces obviando y es el dólar. Cuando el presidente anunció esto, el dólar estaba alrededor de 55 y medio. Y hoy está en 53, 52, 90. Entonces, cuando uno multiplica el precio del petróleo, WTI, por la tasa del dólar, está un poco más bajo ya que lo que el presidente anunció en marzo. Entonces, ahí la pregunta es si van a comenzar a ajustarse los precios a la baja o se va a mantener un tiempo más para hacer lo que usted dice, una compensación. Una compensación, correcto. Richard, si yo quiero ahorrar en dólares, ¿este es el momento para comprarlos? Bueno, eso es una pregunta que yo creo que ningún economista acá se atrevería a responder. Yo pienso que el dólar ha estado bajando, quizás baje un poco más. Eso no nos queda claro todavía. Pero hay una realidad y es que el dólar ha dado muestra de que está entrando en una zona de alrededor de entre 54 y 53 pesos por dólar. Por lo tanto, yo creo que es una zona bastante cómoda para aquellos que quieran ahorrar en dólares. Pero, como te digo, es posible que pueda seguir bajando, como es posible que suba. Ahí no creo que ningún economista acá se atreva a decirte si va a bajar o si va a seguir subiendo. Es difícil uno imaginarse el dólar por debajo de los 50 por uno otra vez. Si esto pasa, sería algo histórico. Sí, es lo que te digo. ¿Eso no ocurre desde cuándo? ¿Cuándo estuvo por debajo de los 50? Bueno, en el gobierno de Hipólito Mejía pasó los 60 y luego cuando llegó el segundo gobierno de Leónel Fernández, bajó otra vez a 30 y pico. ¿A 30 y pico? Sí, fue una caída que, como digo, fue histórica. Pero desde aquellos tiempos eso no pasa. Entonces, tener hasta hace 2020 un dólar en el 58, aproximadamente 59, y verlo por debajo de los 60, de los 50, sería una baja de aproximadamente 10 pesos en dos años, cuando regularmente el dólar lo que hace es que suba en el tiempo. O sea que sería histórico. Ojalá pase. Ojalá dependiendo de quién se beneficia y quién se perjudica. Porque hay sectores que pueden beneficiar. Sí, de hecho te iba a preguntar eso. Antes, tres o cuatro personas controlaban la tasa del dólar en la República Dominicana por la forma en cómo manejaban las remesas o las cosas, esto, aquello. ¿Hoy es tan fácil que el empresariado de ese sector controle la tasa del dólar? Yo creo que eso se rompió quizás después de la crisis de Van Inter, siéndote muy honesto. Las remesas acá tradicionalmente llegaban por canales directos, que son las remesadoras, y por canales indirectos, que eran dominicanos que venían de viaje, que traían un menudo 500 dólares, 800 dólares para repartir. Exacto. No me parece que haya un control así desde hace muchos años en la República Dominicana. Obviamente el Banco Central sí tiene una política monetaria activa en este momento, está subiendo tasas de interés, está reduciendo la liquidez del mercado, y eso indudablemente está impactando el dólar para que baje. Hay una pregunta que quizás, perdóname Alex, que quizás no sé si siente dentro de tu ámbito de expertisa, pero las incautaciones de dólares por contrabando impacta el dólar, o sea, las incautaciones, cuando ese dinero que se incauta en los contenedores, en el aeropuerto y eso entra al sistema, ¿impacta de manera positiva también? Depende de los montos, pero entiendo que es algo bastante pequeño en comparación con la entrada de dólares del país. Aquí va entrando al trasero de 30 mil millones de dólares por año, y si se incautan 3 millones de dólares, eso es 0.001%, o sea, no es tan relevante. Richard, en estos días, esta semana, hoy es miércoles, el día lunes, el presidente del CONEP hizo un anuncio con respecto a la exhortación a los empleadores privados para un ajuste en el salario de sus trabajadores ante el alza, el nivel de inflación que hay actualmente en el país. ¿Está incapacidad del sector empresarial en este momento con las condiciones económicas del país para cumplir con esta exhortación que les hace el CONEP? Yo pienso que quizás empresas grandes y de medianas a grandes puedan cumplir con esto. No todas las empresas pequeñas están en la capacidad de hacerlo, pero yo entiendo que es un pedido, una exhortación bastante sana que hace el presidente del CONEP. ¿Qué ha sucedido? Que en República Dominicana tenemos dos años con inflación bastante elevada. 2021 fue de 8.5% y ya en este año va a 9.4%. 18 acumulados. Claro, y si se ve para los hogares más pobres, este año está en inflación en 10.5%, o sea, que es doble dígito. Entonces, esos hogares tienen, como es una inflación que viene por alimentos, reciben ese golpe más fuerte que aquellos hogares que tienen mejor nivel de ingreso. Por lo tanto, yo creo que un ajuste salarial voluntario, obviamente, porque no se puede obligar a las empresas a hacerlo, dirigido especialmente a esos sectores de empleados con menores ingresos, sería bastante positivo, porque les permitiría recuperar un poco el poder adquisitivo perdido. Y en el caso del sector público, ¿crees que haya la capacidad en este momento de que también haya algún ajuste salarial hacia arriba? Bueno, el tema es que el sector público ha ido aumentando su nómina desde el año pasado. Este año, por ejemplo, está aumentando en más de 3.000 millones mensuales. Cuando uno lo anualiza y le ponen las regalías, son casi 40.000 millones de pesos. Entonces, no sé cuál es el margen que pueda tener el sector público para aumentar a aquellos empleados que quizás no le han aumentado el salario ya. ¿Alguna recomendación en particular para la gente de a pie, nosotros, la gente común y corriente, para que ante los niveles de inflación que estamos enfrentando, nuestro salario rinda un poco más? ¿Eso es posible? Es posible siempre que se encuentren opciones sustitutas que sean más baratas que los productos que consumimos. Yo siempre digo que ahora está todo digital. O sea, todos los productos de un supermercado, los productos de una despensa, están a nivel digital. Y sería bueno que un consumidor trate de hacer una especie de investigación de dónde están los productos más baratos y se dirija ahí. Quizás ahorre 100 pesos, pero quizás pueda ahorrar 500. Entonces, creo que es bastante importante hacer este ejercicio. Obviamente, planificar bien las salidas, el combustible está bastante elevado. Planificando las salidas, quizás se ahorra combustible, no yendo a varios lugares gastando gasolina, como decimos. Y lo otro es tratar de, en la medida de lo posible, si no se tiene, conseguir algún ingreso extra de algún trabajo, en algún tiempo, si eso que se pueda, siempre que eso sea posible. Claro. En el caso de alguien que tenga algún dinero, poco o mucho, en un banco, ¿qué sería lo recomendable? ¿Mantenerlo en este momento en un banco? ¿O más bien invertirlo, comprar algún tipo de bien? ¿Cuál sería la recomendación en este momento? Bueno, estamos en un momento en que están subiendo las tasas de interés. Entonces, es una buena oportunidad para mantenerlo ahí, en un banco. En caso de que aparezca alguna oportunidad buena, yo entiendo que cada quien pueda aprovecharla. Ok, pero es una recomendación en todo caso. Yo creo que estamos en el tiempo de que, al subir las tasas de interés, vale la pena considerar ahorrar. Ok, ok. Bueno, Richard, agradecidos por tu presencia, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Este tipo de conversaciones siempre son positivas para que la gente, que como uno, no sabe mucho de este tema de los números, del dinero, la inflación y la economía, esté un poco mejor orientada. Se los agradezco. Y muchas gracias a todos en el programa por la invitación. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. Ha sido entonces el economista Richard Medina, amigos en No Se Diga Más. Martínez Brito, ¿Ya has pensado mejor, has reflexionado sobre lo que hablabas al principio? ¿O sigues manteniendo la misma idea de que hasta cuándo el costo de los colegios? Me has traído el tema nuevo. Oye, ¿verdad que lo había soltado? Disculpa, Martínez Brito. No he dicho nada. Pero estoy seguro que nuestra audiencia está todavía pensando en todo lo que tú dijiste, porque además lo dijiste en muy alto volumen. Y la gente se preocupó. La gente ya ni siquiera había pensado en eso. Hay un llamado a marcha, de hecho. Del colegio médico, otra vez. ¿Y para qué en esta oportunidad? No sé. Para cualquier cosa. El colegio médico tiene un conflicto, tiene una necesidad de mejorar su reputación para de esta forma que la gente cuando vea una protesta del colegio médico, la tome en serio. Desde mi punto de vista, eso es un problema grave reputacional que tiene ese gremio. Por otro lado, tú sabes que vi unas declaraciones de... Pero espérate, antes de que salgas de los médicos, algo que yo siempre he dicho, yo siempre voy a preferir que los médicos se reúnan, hagan una marcha y expresen algo, porque todos tenemos el derecho de hacer algo como ese. Lo que sí yo nunca, con lo que nunca estoy de acuerdo, es que el colegio médico llame a un paro. Que saque a los médicos de los hospitales. Exactamente. Son dos cosas completamente distintas. Yo apoyo una marcha, porque bueno, tendrán algún planteamiento que hacer. Caminaron, llegaron hasta un punto, siempre pacífica, por supuesto, y ya. Lo que no se permite es que dejen de trabajar siendo un tema tan delicado como el de la salud. Estoy de acuerdo. Tú sabes que vi unas declaraciones de nuestro amigo Hugo Veras, en las que tenemos que traerlo para acá. En las que decía... Pero yo creo que él todavía no se ha soltado. Ya se ha soltado. Sí, sí, sí. Que pronto, todos los sindicatos serán empresas. Ajá. Sí, lo son, pero no legalmente. Bueno, claro. Tú sabes que eso es una frase lapidaria. Claro. Para todo lo que ha sido la historia de la República Dominicana al sol de hoy. Con los sindicatos de transporte. Establecer que finalmente los sindicatos van a hacer lo que debieran hacer, que es constituirse en empresas, pagar impuestos y licitar, cojo yo, escúseme la palabra, licitar y no estar extorsionando empresarios para que luego de licitar les tengan que entregar los transportes o lo que sea que le tengan que entregar sin haber hecho las diligencias del lugar y muchas ocasiones con un precio por encima del pactado por ese empresario. Lo importante en todo caso es que si eso llegara a ocurrir efectivamente como anuncia Hugo Veras que lo importante es que entonces pasen a ser empresas pero con mentalidad de empresarios y que paguen impuestos que no mantengan la mentalidad de sindicalista. Y que se paren los subsidios que no porque si se le va a dar el subsidio se lo van a tener que dar a todo el mundo. Entonces en esta ocasión ya empiecen a pagar impuestos y que hagan las cosas como lo haría una empresa y a pagar prestaciones que no las pagan. Así es. Y bueno y sirve el llamado de una vez a Hugo Veras. Tenemos que hablar con Hugo Veras para que venga. Yo pensaba que él todavía no había salido a hablar. Sí, hay que hablar con él o con Darí Terrero. Darí Terrero que es el nuevo director de comunicaciones del Intran. Bueno. Vamos a tratar de que uno de los dos pase por aquí. Claro que sí. Amigos, se nos acabó el tiempo. ¿O no? Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. José Martínez Brito, Karina Larcón, Lorena Pierre, quien les habla a Alex Barrios en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.